hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal si no estás suscrito les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos hoy les traigo un jugo que es especialmente para quemar en la grasa abdominal que pueden ver así luce está fantástico está delicioso estoy usando apio o celery y déjenme decirles amigos yo no soy fan del celery ni el apio pero de la manera que lo hice me quedó fantástico sinceramente me gusta y por los beneficios que tiene el apio cake over celery como lo conozcan se los recomiendo que voy a estar usando los siguientes ingredientes vamos usando manzana verde nopal o cactus como lo conozcan celery o apio piña y hielo y agua síganme para enseñarles cómo se prepara y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno amigos, recuerden que los jugos naturales no llevan azúcar, pero por cuestión de gusto, a mí me gusta agregarle una cucharada de azúcar, especialmente en este porque no soy amante del celery o apio y por eso le voy a agregar un poquitico. También es por cuestión de que las frutas y todo aumenten sus sabores, ok? Pero si a usted no le gusta, no se lo quiere agregar, no se lo agregue. Música Música Bueno amigos, y así es como queda nuestro jugo. Pueden ver... Pueden ver, nos va quedando así. Bueno, probemos a ver qué tal. Música 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 Saludos y los quiero mucho.